Música Buenas noches, como están? Bienvenidos a una nueva edición de Plano Judicial para hablar de lo más resaltante que tuvimos en la jornada de este martes en cuanto a noticias dentro del ámbito del Poder Judicial y por supuesto ya tenemos que iniciar hablando acerca del comienzo, del inicio del nuevo juicio oral y público el segundo que va a afrontar el hijo del fallecido ex senador colorado Oscar González Dar estamos hablando del ex concejal luqueño Oscar Rubén González Chávez recordarán que la sala penal de la corte había anulado su condena de 8 años de cárcel si bien es cierto, había confirmado su culpabilidad en torno al hecho de enriquecimiento ilícito había ordenado un nuevo juicio oral y público respecto a los hechos punibles de lavado de dinero y declaración falsa esto efectivamente ya se concretó hoy pudo iniciar la audiencia oral y pública ante el tribunal de sentencia presidido por el juez Ubaldo Matías Garcete la defensa que es ejercida por el abogado Claudio Lobera no realizó la presentación o no presentó mejor dicho ningún incidente tampoco hizo lo propio la fiscalía que está representada por los fiscales Francisco Cabrera y la doctora Luz Guerrero que también está representando al Ministerio Público y hay que decir que esto tiene que ver con la famosa empresa Príncipe Isaboya ya que en su momento fue constituida por el propio ex senador que supo ser presidente inclusive del jurado de enjuiciamiento de magistrados y llegó a ser condenado también en la misma causa a 7 años de prisión pero no pudo ser estudiada esa pena en segunda estancia ya que él falleció antes de que se emita dicha resolución decía pudo iniciar este juicio oral nuevamente se hizo referencia a esta empresa Príncipe Isaboya que de acuerdo a la hipótesis fiscal se utilizó como fachada para ocultar los millonarios movimientos financieros que registraba tanto el padre como el hijo y se mencionó también que en torno al acusado que está hoy día sentado en el banquillo ante este tribunal que el mismo omitió declarar millonarias cuentas bancarias y que en algunos casos cuando sí declaró otras cuentas bancarias lo hizo de manera parcial o digamos maquillada por decir de una manera sobre el inicio de este juicio oral y público vamos a escuchar las declaraciones del fiscal Francisco Cabrera Sí, así es efectivamente hoy se da nuevamente inicio al juicio en la causa de Oscar González Dar sobre enriquecimiento ilícito en este caso nos toca volver a repasar y a juzgar los hechos punibles de declaración falsa y lavado de dinero con relación a Oscar González Chávez en razón de que esos hechos punibles que habían sido confirmados con condena en primera y segunda instancia fueron revocados posteriormente por un recurso de casación y se ordenó el reenvío para que se realice el juicio sobre esos hechos en ese sentido hoy empezaron con los alegatos iniciales y con la producción de pruebas y con las testimoniales de tres testigos ¿Qué nos puede comentar doctora acerca de los testigos? ¿Cuál fue su declaración? Bueno, los testigos básicamente declararon con relación al funcionamiento de la empresa Príncipe de Saboya y un testigo con relación a un inmueble que fue vendido el objetivo también de esto era confirmar que es lo que ya fue alegado en su momento de que esta empresa Príncipe de Saboya no tenía cuentas bancarias básicamente no tenía funcionamiento por sí mismo ni por cuenta propia sino que trabajaba con las cuentas que tenía el señor Oscar González Chávez él ya había sido condenado por enriquecimiento ilícito pero por los otros dos hechos funiles no, eso fue lo que se revocó ahora, ¿cómo se va a tratar ese tema doctor? Asimismo es, justamente lo que estamos haciendo ahora si bien se está produciendo la totalidad o por lo menos todas las evidencias las pruebas que fueron ofrecidas están admitidas y se pueden producir en su totalidad nos estamos concentrando en aquellas pruebas que hacen referencia tanto a la declaración falsa como al lavado de dinero y aquellas pruebas que ya fueron utilizadas para enriquecimiento ilícito ya no son producidas conforme al criterio de cada parte en este caso del Ministerio Público en caso a evidencias que se refieren a ese hecho básicamente no resalta nada y pasamos a producir pruebas que se guardan en relación con los ocho funiles que están siendo investigados posteriormente, una vez que finalice el juicio se tendrá que hacer una valoración de estos medios de prueba y conforme a eso se tiene que hacer un alegato final solicitando una condena tomando ya en consideración ya el hecho punible de enriquecimiento ilícito que ya fue confirmado y con relación a estos dos hechos conforme al mérito de las pruebas Bueno, es una cuestión que hay que también puntualizar y que tiene que ver con la medición de la pena en esta causa ya de hecho se puede afirmar que la eventual pena que se le pueda imponer a Óscar Rubén González Chávez no va a poder superar la de los ocho años por la famosa reforma de imperio o reforma en perjuicio como le dicen los profesionales de derecho a este principio que establece básicamente que como es la defensa la que recurrió esta condena de primera instancia y de segunda instancia en su momento ante la Corte Suprema de Justicia y se hizo lugar a la acción de la defensa no se puede aplicar una pena superior a la que ya se impuso en su momento obviamente esto para no perjudicar o agraviar las pretensiones de la defensa así que el tope básicamente es de ocho años de acuerdo a lo que explico inclusive en su momento el fiscal Francisco Carrera y esto va a proseguir el día viernes quedan pocos testigos que tienen que declarar la producción de algunas pruebas documentales y ya posteriormente va a ir avanzando esto hacia su etapa final una audiencia que sí ya está en etapa final podemos decir inclusive y va a culminar ya prácticamente mañana es la audiencia preliminar del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa Burgos y la del empresario Alberto Cove Ayala en el marco de esta causa penal que es un desprendimiento del megaoperativo Aultransa PI recordarán también esto ya ha iniciado de hecho esta preliminar ayer prosiguió hoy con la presentación de incidentes por parte de ambas defensas tanto de la defensa de Alberto Cove como la de Joaquín Roa esto se realiza ante el juez de garantías especializado en delitos económicos Rodrigo Estigarribia mañana el fiscal Silvio Corbeta va a contestar los incidentes planteados hoy y por supuesto ya vamos a tener la decisión del juez Rodrigo Estigarribia de acuerdo a lo que se anunciaba al menos hoy y se sabrá si es que estas dos personas van o no a un juicio oral y público tenemos las declaraciones del abogado Rodrigo Álvarez quien ejerce la representación del acusado Alberto Cove Ayala cuestionando también lo que tiene que ver con la acusación del Ministerio Público y explicando un poco lo que se dio en la jornada de hoy si el día de hoy continuamos la audiencia preliminar la defensa de Alberto Cove lo que plantea son incidentes referentes a nulidades tanto contra el requerimiento conclusivo de la fiscalía en este caso la acusación como también sobre exclusiones probatorias ahora ese incidente de nulidad de la acusación sobre qué versa doctor y principalmente sobre deficiencias que notamos al momento de la construcción de los tipos penales que le acusa en este caso el señor Alberto Cove nosotros vemos que no hay una consistencia tanto en el detalle o en la descripción de las calificaciones jurídicas que se le atribuye al señor Alberto Cove y principalmente haciendo referencia también a los hechos que son plasmados en el requerimiento conclusivo igualmente se solicita la nulidad del requerimiento conclusivo en vista a que notamos que el Ministerio Público funda principalmente su acusación sobre elementos probatorios que fueron incorporados a criterio de esta defensa en forma irregular o en forma ilegal y nos referimos específicamente a informaciones o extracciones de datos que han sido realizadas en el marco de otros procesos penales y que son incorporadas a este proceso sin los mecanismos legales previstos básicamente es uno de los puntos principales que hacemos referencia y que hacemos notar al juzgado ¿eso es el caso de un transo doctor? si realmente esta investigación viene como una derivación o como una consecuencia de una comunicación por parte de la fiscalía adjunta donde se inicia una investigación tanto el señor Alberto Cove como el señor Joaquín Rova la crítica de esta defensa es que el Ministerio Público justamente fundamenta su acusación en elementos o extracciones de datos en este caso que fueron realizadas en el marco de otro proceso penal esta defensa no desconoce de que esa información pudo haber sido incorporada o podía haber sido obtenida en forma legal siempre hablando dentro de términos establecidos en el Código de Proceso Penal pero directamente se hace en forma irregular a nuestro criterio otra de las causas que también tuvo movimiento por decirlo de una manera ya es el caso Metrobús este proceso penal contra el ex ministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona y otras dos personas más que fueron imputadas ya actualmente se encuentran acusadas inclusive por presunta lesión de confianza y es que el juez de garantías del fuero especializado en delitos económicos Humberto Otazú finalmente rechazó esta reposición que ha planteado la defensa de los tres acusados y que por ahora sigue impidiendo la fijación de la fecha para la sustanciación de esta audiencia preliminar en la cual se va a debatir y se va a estudiar esta acusación y resolver si los mismos van o no a juicio oral y público este recurso fue planteado contra la decisión del juez de agregar al expediente para que la defensa también pueda tener por supuesto a disposición las pericias que presentó el Ministerio Público hay que decir también se presentó de manera tardía ya que los peritos culminaron justamente con un retraso estos informes periciales que son fundamentales también en el marco de esta causa en la cual la Fiscalía habla de un multimillonario perjudicio patrimonial de más de 180 mil millones de guaraníes así que esto va a la Cámara de Apelación para que se pueda estudiar a su vez y en caso de que sea confirmado ya se va a poder fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar nosotros tenemos que hacer la pausa a la vuelta vamos a seguir con más Plano Judicial ¡Gracias! Seguimos. Seguimos. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de estas dos notas que presentó hoy el Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay, CADEP, ante la Corte Suprema de Justicia solicitando una serie de cuestiones y principalmente una auditoría en torno a lo que sería prácticamente la totalidad de los juzgados de primera y segunda instancia de la circunscripción judicial descentral argumentando justamente la morosidad imperante dentro de la citada circunscripción. Sobre estas notas vamos a conversar, de hecho ya está en línea con nosotros el presidente de CADEP, el abogado Fabio Almada, justamente para comentar un poco. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por atendernos en plano judicial. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Lucas. Un placer, gracias por comunicarse con nosotros para que podamos también, todos los abogados de la ciudadanía puedan saber el tema de los que habían presentado una nota como gremio. Bueno, y para comentar un poco justamente sobre eso, doctor, entre una de las tantas cuestiones que solicitan, se pide esta auditoría. Ustedes ven efectivamente que en Central hay una situación crítica principalmente por la cantidad de juicios que se están tramitando y por la lenta respuesta o la lentitud en cuanto al tratamiento de los mismos, doctor. Esta nota de la raíz habíamos presentado nosotros porque recibimos mucha denuncia al respecto de los colegas litigantes, ¿verdad? En los distintos departamentos acá en Central y encontramos que coincide casi la totalidad de los colegas que hay una mora excesiva. Usted puede saber un poco, Lucas, que hay, por ejemplo, juzgados que tardan para sacar una providencia tres meses. ¿Y eso qué significa? Un juicio ordinario que lleva normalmente un año podría terminar en tres años. Y eso es una de las moras que día a día los colegas pasan, ya sea en la ciudad de Lambaré, San Lorenzo, Capiatá y Luque y otros distritos, el departamento central. Es el departamento que más nos cuentan los colegas que hay demasiado mora para el tema del proceso de los juicios. Y justamente nosotros habíamos hablado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y le habíamos manifestado esto y nos pidió también el que presentamos por vía nota también ante las Cortes para que él a sus pares pueda informar de la situación actual del departamento central, Lucas. Doctor, para comprender un poco también este pedido de auditoría, desde el Colegio de Abogados ustedes consideran que podría existir, digamos, alguna causal que se le puede atribuir a los jueces o al juzgado en sí, teniendo en cuenta también los funcionarios que integran estas dependencias judiciales, como para solicitar justamente esta medida que la Corte pueda determinar si existe justamente esa situación y del por qué no avanzan algunos juicios, doctor. Claro, por eso justamente solicitamos la auditoría lo completa de todos los juzgados. De hecho, que ese principio vamos a hacer y después, de acuerdo a las denuncias de los colegas que vamos recibiendo, vamos a ir y viendo después qué juzgado realmente está en más mora para que nosotros, nosotros como abogados, como litigantes y yo como presidente, lo integrante del gremio, nosotros somos parte del proceso del juicio y también el proceso de la justicia que uno busca dentro de él. Por eso justamente nosotros lo que está bien hay que decir y lo que está mal también hay que decir y hay que denunciar lo que está mal. Justamente esos gremios nosotros ese principio llevamos para que nuestros gremios también hagan la denuncia correspondiente, ¿verdad? Y yo le quiero aclarar un poco, decía un filósofo político y pensador romano, Sénaca, ya en el primer siglo decía, nada se parece tanto a la injusticia como a la justicia tardía. Mira un poco, ese hace dos mil años y para nosotros sigue vigente acá en Paraguay y específicamente en el departamento central. Claro, y no es la primera vez, de hecho, doctor, que un grupo de abogados también manifiesta esta preocupación en torno a cómo se maneja la justicia en el departamento central, que es uno de los departamentos más poblados efectivamente en el país, y por supuesto la cantidad de casos judiciales que se tramitan allí. ¿Ustedes piensan que se puede, digamos, ver alguna solución definitiva, algún parche? Como le dicen, ¿creen que la cantidad de jueces es suficiente? ¿Cuál es el análisis que hacen en ese sentido, doctor, respecto a la circunscripción judicial del central? Y creo que hay dos temas en ese punto, Lucas. Uno es ampliar los juzgados, ¿verdad? Por la cantidad de habitantes que tenemos dentro del departamento central. Hay que analizar también cada departamento, cada distrito. Pero también hay juzgados que funcionan muy bien y hay otros juzgados que funcionan a media y otros mal. Y eso depende del juzgado, ¿verdad? Depende del juez y su respectivo actuario, ¿verdad? Porque nosotros creemos, si es por la cantidad de habitantes, tendría que ser todos los juzgados similar a eso. Pero resulta ser que hay juzgados que sí funcionan mejor y otros juzgados que es más lento y ahí empieza la mora para nosotros. No solamente a nosotros los abogados, evidentemente a los que estamos buscando una justicia dentro del Poder Judicial, dentro del departamento central, en este caso que estamos haciendo la auditoría de parte de la Corte Suprema de Justicia. Claro, y ahora, ¿pudieron identificar ustedes como abogados pasilleros, doctor, por decir de una manera, ¿en qué fuero se presenta más mora judicial allí en central? Se dice que generalmente el fuero penal es el más visible, pero muchos dicen que en el foro laboral, por ejemplo, en el foro civil, también se da esta situación que preocupa a muchos de los profesionales del derecho. Sí, hay jugados penales que funcionan mejor, verá como te estaba diciendo. Pero en lo civil se ve más porque son los plazos más largos. Los juicios ordinarios son los plazos mucho más largos, ¿verdad? Y por ese motivo se ve más la parte civil. La parte penal no tanto porque los plazos son más cortos y por ese motivo es más rápido lo que puede uno agotar, ¿verdad? Pero en general nosotros estamos haciendo porque de tanto hay juzgados que realmente no fundamentan más su resolución. En lo que antes estoy hablando, por la cantidad de juicios que tiene por la audiencia de cada diaria, hay jueces, nosotros encontramos resoluciones sin fundamento, ¿verdad? Pero muchas veces uno no acciona como es una acción de inconstitucionalidad que te llevaría mucho más tiempo. Por ese motivo uno no presenta una acción de inconstitucionalidad porque es inconstitucional cuando no se fundamenta en la ley. La resolución debe ser fundamentada en las normas jurídicas. Por ese motivo muchas veces uno no está de acuerdo a las resoluciones pero por no apelar o ir a una acción de inconstitucionalidad que llevaría mucho más tiempo aún, entonces no recurre a esa instancia, ¿verdad? Claro. Ahora también, doctor, para finalizar, también mencionar esta segunda nota que presentaron y que tiene que ver con lo relacionado a la expedición de matrícula de abogados. ¿Manifestaban ustedes en este escrito una preocupación en torno a los profesionales que tienen que acceder por primera vez a esta matrícula y los que ya de hecho tienen que renovar inclusive este documento importante para poder ejercer la profesión? ¿Hay algún problema aún en ese sentido con la corte, doctor? Sí, actualmente la corte no cuenta con insumos para hacer el carnet de abogados, ya sea oficial de justicia hay muchos que juraron como oficial de justicia y mira, un poco tiene que ir a hacer un desalojo y no tiene carnet, lleva una constancia y muchas veces acá en Asunción es más diferente pero andate un poco en el interior del país, a veces es jodido hacer un desalojo y que te vayas con una constancia nomás y muchas veces no te quieran aceptar, ¿verdad? y muchas cosas pasan, ¿verdad? en ese tema de carnet, que no hay insumos actualmente nosotros urgimos a la corte, ¿verdad? que pueda dar una salida que sea mientras, hasta tanto que haya los insumos correspondientes, ¿verdad? por ejemplo, anteriormente había un carnet de amarillo ¿un carnet amarillo? un carnet que hacía la corte, mientras tanto un provistorio nosotros queremos que sea provisorio que nos den la corte de hecho que muchos abogados que accedieron con el carnet hoy en día el 30% nomás ya se puede leer el contenido porque solo cuando vos usas mucho tu carnet se va borrando y entonces casi la mayoría lo que tiene es el carnet ya casi no se ve el contenido y muchos jugados no te aceptan y pasan mal un profesional en ese sentido y a la vez si un abogado no tiene el carnet, por ejemplo, para plantear una acción autónoma una querella autónoma necesariamente por requisito, por ley, ¿verdad? debería agregar la copia autenticada del carnet pero resulta que no tenemos porque no contamos con insumos supuestamente la corte no cuenta con insumos para hacer esto viene ya tiempo atrás ya de este problema y nosotros necesitamos la corte para que haya una solución ya de por medio porque nosotros no pedimos que sea gratis nuestro carnet pedimos que nos dé el carnet porque vos pagás por tu carnet y te vas y no hay insumos te dice volver con tu pago y eso deberías realmente, no sé, devolverte porque no te da al final el carnet, ¿verdad? Claro, bueno doctor, resta aguardar entonces a ver qué respuesta puede brindar la corte ante estas notas que han presentado nosotros te agradecemos mucho por tu tiempo y por todas estas explicaciones doctor, muy amable Gracias Luca, muy amable a usted un abrazo y un saludo a la audiencia Bueno, el abogado Fabio Almada, presidente del Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay hablando acerca de estas dos notas que han presentado hoy ante la Corte Suprema de Justicia lo relacionado a la mora judicial en el Departamento Central evidentemente es una de las preocupaciones más grandes que tienen los abogados pasilleros puesto que en esta circunscripción judicial existe una cantidad importante de causas que se tramitan ante los juzgados que absorben prácticamente todo lo que ocurre en este gran departamento del país nosotros tenemos que cerrar con esta información volveremos por supuesto mañana así que tengan buen resto de jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!